Sus tostadas con mantequilla, amada. Por otro lado, te preparé distintas tostadas con distintos tipos de mantequilla. La cultivada, la sin sal, la de finas hierbas, la clásica, la de la zona de las Ardenas, la mantequilla... Diego, no te pedí a ti que me hicieras el desayuno. Pero, mi amor... Nada de pelos. Se ve muy rico, pita. No quiere nada conmigo. Diego, sigue resentida. Y eso podría derivar en divorcio. No, no, no. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Ah, eso. Eso. No, no, no. Eso no va a funcionar. Ah, ya sé. Ah, sí. Eso podría funcionar. Alopierre, deja de hacer todo lo que estás haciendo. Necesito. Necesito que me contactes con alguien. Es urgente. Esa, Marisol, bien fresca es. Para todo pide apunte y nunca apaga. Don Gilberto. Hola, Macarenita. ¿En qué te puedo atender? Estoy buscando a Terestara. Sí, está adentro. La voy a llamar. Mírame la bodeguita mientras tanto. Ah, sí, sí. Claro. Si quieres un chocolatito, lo agarras, mamá. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta la hermana de un danzón antipas? ¿Qué? Solo se quedó con dos politos. El resto lo vendió. Hola, Yoli. Hola, joven. ¿Y esa cara? Me tuve que levantar temprano para ir al terminal pesquero. No quiero ir a trabajar. Si no va, su papá le saca la chochoca. Eso ya lo sé. Sí voy a ir a trabajar, Yoli. Lo estaba diciendo por decir nomás. Ah, ya. Oigo, joven, se ha quedado con poquita ropa, ¿no? Sí. Mírelo por el lado bueno. Ya no va a perder tanto tiempo pensando en qué se va a poner. Y tampoco va a desordenar tanto. ¿Sabes qué es lo peor, Yoli? Que solamente me quedan 100 soles y me tienen que durar todo el mes. ¿100 solcitos nomás? Pero si no tiene que pagar casa ni comida. ¿En qué se le va la plata? Pagarle la deuda a mi papá. En eso y en los taxis para ir al restaurante. Pero ¿por qué no va al micro y ahorra? O por último vaya caminando. Por algo tiene piernas, ¿no? Su madre no. Es un tripsazo. Qué flojera. Ay, joven. No sea flojo también. Bien. Yoli, tengo que contestar esta llamada, ¿sí? ¿Crees que me puede dejar a solas un minuto? Ah, claro, claro. Permiso. ¿Aló, Koki? Hola, Cristóbal. Veámonos en el parque, por favor. ¿Qué fue con mi plata? Ahí te cuento. Ay, no se escucha nada. Perdón, Yoli. Ay, eso me pasa por zapa. Ya estaba esperando. Estoy cansada, Diego. Solo quiero mostrarte algo. ¿No escuchaste lo que te dije? Déjame mostrarte la sorpresa que tengo para ti. Per favore. ¡Macarena! Macarena, Macarena. Macarena, dime que me traes buenas noticias. En realidad te traigo una propuesta. Soy toda oídos. Estuve pensando en lo que hablamos, dándole así un montón de vueltas y se me ocurrió que tal vez podrías confeccionar ropa pequeñita. ¡Para niñas! No, no, no. Chiquita, ropa chiquita, ¿no? Tamaño así, mira, más o menos. ¡Ah! ¡Para bebés! Baby fallo. Las Terebabies. Es que yo ya veo vendir la colección. Me encanta. La Chedro tenía la razón. Tú tenías todas las fijas. Igual no te prometo nada. Vamos a probar nomás. A ver cómo no. Macarena, sienta acá en mi pecho. Yo ya siento que esto va a ser un éxito. ¡Muévete, muévete! ¡Ay! ¡Qué optimista, Tere! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Me encanta! En este momento pongo a volar mi imaginación y que se venga la colección para las Terebabies. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Muévelo, muévelo como Tere! ¡Ah, qué optimismo él lo tiene! Bueno, si se equivoca, que aprenda de sus errores. Es lo que toca, ¿no? Ya está grande. Tampoco me voy a estar metiendo. Ya, obvio, claro. Es lo que haría una madre moderna, independiente, con su hijo. Muy bien. Ay, no, ¿por qué sería así? Macarena. Hola, Charito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estuviste con Tere? Sí, estuvimos hoy hablando un poquito, ayudándola. Muchas gracias. De nada, chao, chao. Pero Macarena. ¿Sí? Estuve hablando con la mujercita, pues, con la Dalila, la amiga de Joel. Y sabes que... No puedo, no puedo hablar, estoy ocupada. Tengo un montón de cosas que asocian. No, no, escúchame, por favor. Sí. Es que no me gusta nada. Y la verdad no quiero que le vuelvan a romper el corazón a mi hijo. Yo sé, pero es que estoy tarde, de verdad, súper tarde. Hablamos luego, ¿ya, Charito? No, pero, 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 Macarena. ¿Y? ¿Cómo me fue? Macarena, no te vayas. No, es que ahí no es, Charito. De verdad, entre Joel y yo no va a pasar nunca nada. Escúchame, por favor. No, es que te escucho, pero es que tú no entiendes. Es imposible, imagina. Charito, pero si no pasó nada después de ese beso que nos dimos y... ¿Besos? Francesca Forever. ¿Lo ves? Un corazón atravesado por un tenedor. Mis dos grandes amores. La cocina y tú. Diego, por favor, dime qué es de los que se borran. ¿Qué pasa? ¿No pensaste que sería capaz? Hago por ti lo que no he hecho por ninguna mujer. Porque mi amor y devoción hacia ti son eternos. It's forever. ¿Qué te pasa, Diego? ¿Qué pasa, Francesca? ¿No te gusta? Me puedo hacer otro si quieres. Me queda espacio. Tengo un montón de piel para ti. Puedo hacerme uno en la nalga si quieres. ¡Oye, no! Súste el pantalón. Está bien, está bien. Escúchame. Me equivoqué. Debí pedirte matrimonio de una manera única y especial. Como lo eres tú. Estuve maquinando mil formas de hacerlo. Y pensé que la mejor era pedirte matrimonio con una bomba de chocolate y un anillo escondido en ella, en París. Pero no fue la mejor manera para ella. No debí usarla con Silvana. Debí guardarla para ti. ¿Quieres que te pida matrimonio de nuevo? Podría casarme contigo cien veces más. Y las cien serían diferentes. ¿Por qué haces esto, Diego? ¿Quieres librarte de mi presencia en el restaurante? No. Quiero librarme de tu indiferencia. El restaurante es tuyo. Puedes estar ahí el tiempo que quieras. Además, te necesito cerca. Pero no me prives de tu sonrisa. De tus besos. De tu mirada. Los necesito para vivir. Para inspirarme. En mi vida he tenido muchos restaurantes. Y a ninguno le puse el nombre de mi esposa. ¿Me perdonas? S'il vous plaît. ¿Qué beso? ¿Qué beso? ¿Beso? ¿Beso? No. Eso, dije. Eso. No, no, no. Dijiste que se besaron. No. Eso, dije. Ajá. Oye, es tardísimo. No, no, no. Antes, no, no. Me tienes que dar detalles. Vámonos, Karina, por favor. Te estás comportando como una niña. Ya lo confesaste. Se te escapó. Dijiste que se besaron. Listo. Ya está dicho. ¿Le vas a contar o prefieres que vaya y le pregunte a Joel? No, 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 no. Bueno, entonces... ¿Te acuerdas que Joel soñaba con sus gemelos? Sí, claro. Yo también soñaba con los gemelos. ¿En serio? Sí. Entonces, decidimos probarnos. Darnos un beso de prueba para demostrar que no sentimos nada el uno para el otro. Ni un pelo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Gracias por ver el video.